Ahora escúchate lo que dijo no Hugo o muchos de ustedes en el live que hicimos, sino para que ustedes vean quién lo dijo. Puede que Kenny Omega es un hijo de perra rudo, pero no puede construir, no puede construir un cuadrilátero que explote una, no voy a decir otra palabra, voy a decir una caca, por no utilizar la otra palabra con M, pero ya tú sabes, y termina con la A de arroba, la otra palabra. Ahora puede que Kenny Omega es un hijo de perra rudo, pero no, pero no puede construir un ring que explote. Bueno, vuelvo y te lo digo. Puede que Kenny Omega es un hijo de perra rudo, pero no puede construir un cuadrilátero que explote una caca. Y la otra palabra que puso ahí es con M y termina con 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 A. John Moxley luego de la lucha. John Moxley, el de todas las cortadas, el de la sangre, el que lo arriesgó todo. Te dijo lo que yo dije. Claro, sin usar esa palabra. ¿Por qué? Es bueno que lo diga él, porque yo creo que la gente te respeta más cuando tú cuando tú dices la verdad. Puede que Kenny Omega es un hijo de perra rudo, pero no puede construir un cuadrilátero que explote una caca. John Moxley luego de la lucha. Wow. Oye, este me gusta. Descripción gráfica del final de AEW Revolution. No vacilen. Esto es en broma, obviamente. Pero miren lo que pusieron. Estos muchachos míos están tremendos. Wow. Así que quería compartir con eso. Déjame ver. Déjame ver por aquí. Wow. Muchos comentarios de ustedes. No, la verdad que ustedes son increíbles. Son increíbles, la verdad. Muchos, pero muchos comentarios. Me gusta que nosotros en Lucha Libre Online tenemos unos fanáticos increíbles que muchos saben de lucha y eso me hace sentir orgulloso que nuestra familia de Lucha Libre, nosotros tenemos gente que piensan, que analizan y que te dicen lo que siente. Y eso me gusta, me gusta muchísimo. Matías Guzmán Herrera dice, sería una falta de respeto no haberlo llamado y darle un agradecimiento. Fue uno de los pilares que dio todo para que la AEW estuviera en lo máximo. Espero que AEW le saque provecho. Muchos saludos, Hugo, desde... A ver si abre esta parte. Desde Chile. Déjame ver. Aaron Gómez dice... Gilbert o Gilbert. César Ramírez, como dice Huguito. Eso es clase. De Vince. Payul, BC, Rauguito. Es verdad que Vince felicitó al show, sí. Es verdad. Andrés Barón, Hugo, gracias. Ya tengo material para memes. Mira, yo me vacilo la vida. He llorado tanto. He pasado tanto. Manos, que si tú no aprendes a reírte, ¿dónde vas a parar? Déjame ver. Richie Ray. Menda Alemán dice... Is AEW? Oh, Tóngona. Pero Edge va rumbo a WrestleMania a ser futuro campeón WWE. Pablo Ruiz dice... Huguito, es verdad que Christian llamó... Es verdad que Christian llamó a Tony Khan. Bueno, la verdad es que... AEW le hizo un acercamiento a él. Junior. Oaman Rojas. Hugo. Y ahora, ¿qué pasará con John Moxley? Manuel, lo que quieran hacer los dueños... Recuerda que el técnico o el babyface... Lo vencieron prácticamente... Los estelares de la empresa Impact Wrestling. La maldad para que pudiera sostener el título. Kenny Omega. Hay una buena historia. Y ya hablamos en el live de lo otro. Así que... Está bien. Está bien. Dice Ubaldo Santiago. Dímelo, Huguito. Desde Gran Canaria. Brother, te bendigo. No he estado por allá, pero me gustaría. William Alvarado. Saludos, Hugo. Desde Puerto Rico. Con un abrazo. Así que mira qué locura. Hice un en vivo y de momento estoy con ustedes otro ratito. Gracias. No, me voy a despedir bien cortito porque ya había despedido ustedes. Entonces, pero qué... Te digo, muy orgulloso de Vince McMahon. Wow. Qué clase. Y como rápidamente, lo que comentamos aquí, Moxley, él, John Moxley, lo dijo. Que fue una caca eso de la explosión del ring. Lo dijo uno de los estelaristas. Uno de los que sangró, que tiene huecos en su piel, lo dijo. No es que Hugo lo dijera solo. Lo acaba de decir el ex Dean Ambrose. De S.H.I.E.L.D., ahora John Moxley, lo dice. Será un hijo de perra, un gran rudo, Kenny Omega, pero... No sabe construir un ring que explote y ya te saben lo que digo. Buenas noches a todos. Los bendigo. ¡Atengana!